como veis hoy os traigo un tratamiento de queratina así que dentro cabecera hola hola bienvenidos al canal un día más bueno ya me tenéis aquí otra vez que pesadillas otra vez estoy aquí o no vengo nunca o no me voy bueno nada era una broma hoy os quería decir os quiero enseñar una cosa que supongo que todavía la podéis encontrar en vuestro Lidl es una cosa de Lidl que es un alisado de queratina al estilo brasileño bueno como os decía se trata de tengo tengo dos como podéis ver se trata de este producto de aquí cuando mi marido lo vio me dijo oye que te vas a hacer que te acabas de poner el pelo rubio porque el pobre se pensaba que era color porque es verdad que es como una caja de tinte y yo le digo no hombre no con lo que me ha costado ponérmelo otro otro otra vez súper rubio me voy a estar yo ahora poniendo morena no es una cosa que se llama liso supremo de la marca alea vale que es una marca que se fabrica en hay callar que lo mire esa que es parte de aquí de española con de marcelona exactamente en barcelona vale no estoy segura si esto lo van a dejar fijo en el lineal de Lidl os puedo decir que cuesta 9,99 yo por eso me cogí dos porque dije compré uno pensé bueno ya te lo harás me lo hice y después dije voy a comprar otro porque a lo mejor Abril también se lo quiere poner y porque ya sabéis que tiene el pelo muy rizado muy encrespado y bueno cogidos vale por si no lo dejaba en lineal fijo que no lo sé y ya os digo vale menos de 10 euros sobre un céntimo y la verdad es que es muy bueno y ahora voy a enseñar lo que trae esta cajita porque sé que esto os puede interesar bueno lo primero que trae son bueno las instrucciones al momento las instrucciones que las tengo yo aquí de todo amigo siempre es muy importante es súper importante siempre leer las instrucciones por muchas razones vale y más porque hay que hacer unos pasos muy concretos y hay que las tenéis que leer sí o sí os guste leer o no hay que leerlas vale esto lo primero os comento trae esto después trae un champú de sin sulfatos vale en especial para este tipo de tratamiento después trae una mascarilla inútil reparadora y como veis los botes son grandes vale porque aquí a mí me ha sobrado no ha sobrado para otra vez este trae 100 mililitros y este también vale son botes grandecitos y luego aquí viene aquí viene la crema alisadora vale se llama sí crema alisadora con queratina y aquí trae 160 mililitros también mejor deciros que también me ha sobrado un poco y trae unos guantes que yo no los utilicé porque utilizo unos que tengo yo de una caja de guantes azules y ya está vale bueno como os decía cómo se hace este tratamiento porque a ver una cosa sí que os tengo que decir el pelo queda muy bien como podéis ver vale yo ya me lo hice hace una semana un poco más y ya me lo he lavado y ya me lo he vuelto a secar yo a mí a mi bola y y me ha quedado el pelo bueno 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 que yo creo que nunca mi vida me había gastado 10 euros también gastados también os los digo hay el último el último no os lo he dicho el elixir este este lo deberían hacer en bote grande por favor señores de alea ahora en este elixir en bote grande por dios porque es un aceite capilar que se ha elixir mediterráneo que tiene aceite de oliva moringa y argán que es lo mejor casi casi el tratamiento que esto lo está utilizando yo todos los días pues vamos por pasos ahorita no te aturulles bueno lo primero que tenemos que hacer a ver dejarme mirar la chureta porque es un poco largo vale que hacer un máster bueno lo primero que hay que hacer es lavarse la cabeza con este champú que es un champú específico para este tipo de tratamientos que sin sulfato es para caballos normales pero yo tengo el cabello ultra procesado y me ha ido bien vale porque esto lo que hace es que te arrastra todo lo tipo de porquerías que puedes tener en el pelo y lo deja pues bien receptivo para que tú puedas luego poner el tratamiento no hay que poner crema acondicionadora después se tiene que secar el pelo con el secador que quede bien sequito y a continuación nos ponemos los guantes cogemos un peine y nos vamos con el pelo seco después nos vamos a aplicar hacemos cuatro particiones en el pelo y nos vamos a aplicar poco a poco este con el pelo seco está este tratamiento que es la crema alisadora esto es como una especie de crema que cuando tú te lo pones luego se queda como seco y se queda el pelo como muy bajito pero no os asustéis que no pasa nada ningún problema después lo tenemos que dejar lo pasamos bien de raíces hasta puntas por todo el cabello nos dejéis ni una gota de cabello ni un pelo vale después lo tenemos que dejar de pasar unos 15 o 20 minutos yo ahora no recuerdo si lo dejé 15 o 20 pero bueno no importa ya os digo en ese paso el tacto es como que me he hecho yo en la cabeza vale lo siguiente que tenemos que hacer es coger un secador y un peine y o un cepillo vale y cepillar todo lo que estirar al máximo que podamos todo el cabello vale con la crema puesta los tiramos los tiramos los tiramos a mí no me ha quedado del todo del todo liso pero ver tampoco me preocupa es porque el aspecto del pelo es maravilloso y después lo que tenemos que hacer es que aquí viene el kit de la cuestión con el pelo súper tieso que vais a tener el pelo pues tiesísimo como una tabla tenemos que pasar la plancha vale lo que es muy importante y yo os voy a aconsejar yo me la pasé a 200 grados porque yo tengo el pelo ultra procesado lo tengo muy decolorado y si me la pasaba a 220 me iba a quedar calva como un huevo y no era cuestión entonces yo me la pasé a 200 os lo digo porque si tenéis el cabello teñido ultra procesado decolorado etcétera máximo 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 yo la pondría a 200 y no la pasé tantas tantas veces como me dice el tratamiento por eso hay zonas donde no está del todo del todo vale porque las puntas es que ni se me ocurría pasarlo 12 veces vale eso hay que ir a hacerlo hacerlo con muchísima paciencia y pasando la plancha y pasando la plancha si sale humo no os asustéis porque es normal porque tenemos producto en el pelo vale bueno una vez que pasará un montón de rato hasta que terminéis lo habéis dejado todo planchado con el líquido lo que tenemos que hacer es ahora la cabeza otra vez con el champú sin sulfatos vale y ahora si utilizaremos la crema esta intensiva super que tiene también moringa argan y oliva también es maravillosa es maravillosa y se lava se deja la mascarilla tres minutos y luego tengo más vale y cuando cuando hagáis esto yo me quedé flipada porque cuando cuando me lave el pelo hizo el volumen del pelo como si se hubiera ido el volumen de sabéis el encrespamiento el volumen del pelo fue un efecto mágico yo es que me quedé alucinada porque digo jolines tú donde se ha ido todo el volumen de mi pelo que vosotros ya habéis visto vídeos anteriores donde tengo el pelo con muchísimo volumen hace el pelo así y se queda perfecto si os pasáis la plancha 220 y os la pasáis las 12 veces que dicen las instrucciones seguramente os va a quedar y su plancha como de la señora está de la foto pero claro yo ya os digo no me importa porque lo que busco es que me quede un poco liso sí pero que me reste volumen y que me quiten encrespamiento que es lo que yo básicamente me lo he hecho por eso porque si no me hubiera quedado calva como un huevo lo siguiente que tenemos que hacer os digo lavar y con la mascarilla tres minutos y después se tiene que secar con un secador pero os lo secáis con los dedos vale vais secando y vas haciendo así va secando va secando y lo vais peinando así con los dedos vale y entonces es mágico porque el pelo se queda perfecto se queda súper 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 bien os voy a dejar aquí una foto del antes y después porque la hice pero no la subí a las redes sociales porque se me olvidó soy una influencia de pagotilla y bueno una vez tenemos el pelo seco que os va a quedar maravillosamente suave brillante y sin volumen que hacemos utilizamos el maravilloso el exil que quiero que lo haga en el litro vale y esto pues nada esto es muy sencillo te pones este chorrito así pequeño vale y yo me lo pasé pues por todo el pelo vale haces así te lo pasas por todo el cabello y te queda un pelo como como bueno fantasía máxima sabéis cómo huele esto es que no sabéis cómo huele tiene un olor a frutas que es que te lo beberías como si fuera un zumo ay qué rico qué rico qué rico además yo ya os digo lo he estado utilizando toda la semana después de haberme lavado el pelo y cuando tuve el tratamiento puesto y todo eso me lo he estado poniendo y es fabuloso este exil cuánto trae 15 mililitros se me va a acabar habéis hecho esto se aconseja que no nos mojemos el cabello durante 24 horas vale yo a ver intento no lavarme mucho el pelo a no ser que lo tenga muy sucio intento no lavarme mucho el pelo porque se me estropea vale tiro bastante de champú en seco y esas cosas porque claro con el trabajo tengo que poner un champú en seco porque si no vale aunque yo el pelo recogido coge un poco de olor pero ya os digo ha quedado es que ya lo veis es que no os estoy yo no os voy a vender aquí motos porque porque no porque nunca lo he hecho nunca no voy a empezar hoy deciros que por 9.99 es súper 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 aconsejable pone que el resultado profesional y que duran dos semanas eso no lo sé pero de momento tengo el pelo muy bien yo hace ya os digo una semana y media que me lo hice y estoy contentísima no puedo estar más contenta más feliz con mi pelo no puedo estar más contenta hay gente que pregunta seguramente lo vas a preguntar entre el de cativa que me lo hice ya hace unos años par de años o tres no recuerdo ya y este con cuál te quedas pues yo me quedo con este porque yo el de cativa recuerdo que cuando me lavé el pelo se me quedó todo quebrado y todo muy 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 bajito en cambio con este no vale más esto era todo lo que tenía que contar de este maravilloso tratamiento alisador del pelo si tenéis un líder cerca y lo podéis probar ya os digo hacerlo con paciencia porque es una cosa que lleva su tiempo necesita su su todos sus pasos pero os aseguro que el resultado es buenísimo que me perdonen todos los peluqueros porque yo ya sabéis que soy una kamikaze pero perdón pues nada más hasta aquí el vídeo de espero que os haya gustado os haya ayudado acordaros de darme un like y suscribiros os mando un millón de besos como siempre y lo dicho más vídeos aquí en youtube que ya sabéis que youtube me odia por eso mismo tenéis que suscribiros a la campana y seguimos haciendo contenido muchas gracias espero si alguien ha probado a a a a si alguien ha probado que me lo deje en comentario sé que lo quiero saber muchísimas gracias por estar ahí nos vemos muy puntito de verdad los 10 euros mejor gastados del año palabrita palabrita ah 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 Gracias por ver el video.